La vida está llena de retos. Kendi Inda Flores, de 56 años, está segura de ello. Y es que desde hace 15 años, su vida dio un cambio radical cuando le detectaron por primera ocasión cáncer de seno. Es estilista desde hace 35 años. Tiene una hija y dos nietas que son su principal inspiración para salir adelante. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la vecina del fraccionamiento Las Brisas compartió su experiencia de vida que inició en 2010. A los 42 años, convencida de que una detección a tiempo puede ser la diferencia para preservar la vida, como es su caso. Primeramente me tenté una bolita en mi pecho y ya. Fui con el doctor y desafortunadamente me salió cáncer y ahí seguí mi tratamiento, quimio, radiaciones. Y ahorita sigo, porque en el 2021 me volvió en mi otro seno. Pero gracias a Dios, como estuvo a tiempo, no los perdí. Nada más. Me hicieron una paratomía y me quitaron el tumor y ya no hubo necesidad de quitarme la mama. La experta en corte de cabello, manicure, pedicure y tinte, dijo que el apoyo de la familia y la fe han sido fundamentales para no decaer, ni pensar si quieren abandonar los tratamientos o el seguimiento médico que una sobreviviente de cáncer debe tener. Pues imagínate, oye, uno cáncer y yo dije, ay, muerte. Pero no, gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia y me apoyaron y aquí estamos. Me puse y pensé, dije, no, esta es otra oportunidad de Dios. Y pues sí, yo le eché muchas ganas. Y pues yo, bueno, ¿por qué puede pasar? Si me muero, pues ya, pero me puse en manos de Dios y ya. Kendi destacó que su atención siempre ha sido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, primero en Mazatlán y posteriormente en Guadalajara, a donde fue canalizada, y que con gran éxito ha salido adelante. Explicó que el primer cáncer que le detectaron fue hormonal y el segundo genético, de acuerdo a los estudios que le han realizado, y que ahora continúa con estudios para conocer el riesgo y prevenir en su hija o familiares directos. Con esta experiencia de vida, Kendi Inda no duda en hacer una gran recomendación a todas las mujeres para enfrentar un problema de salud, no se debe tener miedo, sino determinación y paciencia. Se chequen y si ven inmediatamente un abuelito o algo, se vayan, porque a tiempo, sí, sí, sale uno adelante. Dijera, tengo una hermana psicóloga, y yo, todos vamos a morir, vamos paso por paso. Y yo lo apliqué mucho. Para LINE Directa, Laura Galván.